La gran dama del cine italiano, Sofía Loren, cumple hoy 78 años, y lo hace envuelta en ese halo de glamour que siempre la ha acompañado. Su belleza escultural, suma de sensualidad, erotismo y elegancia, la ayudó a abrirse camino en el mundo del espectáculo, donde conoció, a los 17 años, al que sería su marido y mentor, el productor italiano Carlo Ponti, 22 años mayor que ella. A mediados de los 50 la introdujo en Hollywood, donde compartió cartel con los grandes galanes del momento. Con Cary Grant protagonizó Orgullo y Pasión, y junto a Charlton Heston hizo un brillante papel en el Cib. Pero fue junto al gran actor italiano Marcello Mastroianni con el que formó una de las mejores parejas de la historia del cine. Con él rodó, bajo la dirección de Vittorio De Sica, hasta 11 películas. En ellas solía dar vida a mujeres exuberantes y desinhibidas, al estilo de la protagonista de Matrimonio al Italiano. Fue también De Sica quien la dirigió en Dos Mujeres, una dramática historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que le dio el Oscar a la Mejor Actriz en 1961. Treinta años después le llegaría el honorífico, en reconocimiento a la que es, sin duda, la prima dona del cine italiano.